Estás preparado para un nuevo capítulo con las marcas y tendencias más top del momento. Gente que emprende, gente que sabe, gente que aconseja y gente top. Con ustedes Reinaldo Antivero y esto es Gente de Marca. Hola, hola, buenas tardes. Ya estamos al aire hoy, lunes 5 de abril. De verdad agradecidísimos con todo este equipo técnico. Estamos llegando gente de marca a través de Millennials 95.5 FM. Sumamente contentos en esta nueva etapa de lo que es nuestro programa Gente de Marca. Rodeados de buenas vibras, rodeados de, bueno, tengo que nombrarlos a todos. Mira, Gerencia de Televisión, Juan Luis Abreu, Director, Junma Hernández, Camarógrafos, Eduard Borges, Leonardo García, Michael Chegaray, Ingeniero de Audio, Alberto. Por ahí está Alberto, lo tengo por ahí, no lo tenemos hoy. Y tenemos, bueno, sonidista, Edgar Urbina, Cristian Torres, ¿a quién tengo? Bueno, saludos a todos. Bueno, ajá, saludos a todos, de verdad, súper contentos de estar acá en Millennials 95.5 FM. Gente de Marca. Y ya tenemos, ya, ya, ya tenemos a nuestra primera invitada, a nuestras par de invitadas. Y ellas son Eulasi Raldiris, ¿cierto? Ok, y Alermar, Alex Mar. Y ellos tienen los sabores de Lucy, son emprendedores. Si algo tenemos acá en Gente de Marca, nos encanta nuevos emprendedores. Nos pueden ver a través de nuestras, todas, todas nuestras redes sociales, arroba Millenials FM, arroba Gente de Marca. Y vamos a hablar, y vamos a darle la bienvenida, bienvenida. ¿Cómo están, chicas? Gracias, gracias. Muy bien. ¿Cómo se sienten? Cuéntenme un poco de lo que me trajeron y de lo que se trata este producto. Bueno. Ajá. Bueno, en esta ocasión te traemos una pequeña selección de lo que son nuestros productos. Como te estaba comentando hace rato, tenemos un delicioso patacón, ¿verdad? Qué rico. Que es parte de nuestra comida rápida, nuestra selección de comida rápida. Tenemos una pequeña muestra de lo que es nuestros pasapalos, que es antipasto de atún. Ajá. Muy rico. Y tenemos unos pequeños, pequeños de choco avellana. ¿Qué nos falta? De choco avellana. De choco avellana. Ah, yo no los he probado. No. ¿Y cómo se les ocurrió? ¿A quién se les ocurrió ese sabor? Bueno, esos son secretos de... Ah, no me lo vas a decir el libro, ¿sabes? Y tú no me vas a decir los secretos, pero está bien. Es correcto. Y para cerrar tenemos unas polvorosas para el cafecito de la tarde. Me encanta. Nada como unas polvorosas. Me encanta. Voy a darle también la bienvenida a Alex Mar. Bienvenida a Alex Mar, te puedes quitar, ¿ok? Para que podamos conversar mejor y nos escuchen muy bien a través de mi línea, el 95.5 FM. ¿Cómo estás? Bienvenida, gente de marca. Gracias, gracias, gracias. Bueno, chévere, aquí te puedo comentar que nosotras, pues, somos esa solución casera para esos días donde no quieres cocinar, donde se te hizo tarde, te llegó una familia y, ay Dios, no tengo nada. Nos llaman y le resolvemos. Y a quién no le hace falta un cariñito de vez en cuando, ¿verdad? A quién no le hace falta como, mira, mejor no cocino hoy, mejor consiénteme. Les tengo que dar muchísimas gracias a mi productora general, María Laura Silva, que ya le tenemos haciendo seña desde esta nueva energía en millennials 95.5 FM. La vamos a volver loca ahora desde acá. Tenemos que sacarle canas. Así que, bueno, ahí hay que consentirla también. ¿Y cuándo nace este emprendimiento? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre? Mira, el año 2020 fue una convulsión para todos. Muchos nos quedamos sin trabajo y, bueno, nosotras decidimos desde nuestra cocina, porque a pesar de no ser ni chef ni cocineras, ninguna de las dos, decidimos iniciar con algo, porque, bueno, yo crecí en una familia de cocineros, de chef. Y, gracias a Dios, es algo con lo que estoy familiarizada. Empezamos en agosto del año pasado con Ayacas. ¡Qué rico! Hicimos Ayacas. ¿Por qué Ayacas en agosto? Porque ¿a quién no le gusta una Ayaca? Y en agosto. Es una fecha que a nadie se le ocurrió. Mira, descubrimos que la gente come, que el venezolano come Ayacas en cualquier época del año. Vendimos Ayacas todo el resto del año 2020 y en el 2021 venimos con esta nueva selección que incluye, no solamente esto, tenemos los domingos de sopa, domingos de minestrones, tenemos otros pasaparos, tenemos más postres, tenemos marquesas, o sea, bueno. ¡Qué rico! ¿Dónde puedo ver esos menús? ¿Dónde me desconecto? Bueno, en nuestro Instagram pueden visualizar, pues, un catálogo que tenemos allí con nuestro menú. Este, también próximamente vamos a venir con ya comida lista para la casa, pollo, carremechada, este, ya empaquetada de nada más calentar en la casa. Ah, bueno, qué rico, qué rico. Por ahí me dijeron que era de Yaritawa, por ahí ya estaban escribiendo de una parte. Cuéntame esto. De Yaritawa, exactamente. Ah, saludame a esa gente que está conectada. Bueno, saludame a mi familia, a mi gente allá en Yaritawa y los que no están en Yaritawa también, que están en otras partes del mundo. Saludos para todos. Todos siempre, mira, ¿cómo hago esto? Tía, ¿cómo preparo esto? Porque yo no soy cocinera experta, pero es algo que está en mi familia, gracias a ellos. Y que nunca, nunca me falta eso, un consejo, un consejo de un familiar o mira cómo. Que es chef, que te ayuda, que te dice, mira, los ingredientes exactos son estos, vamos a utilizar estos. A la sopa, quiero que se te vea más bonita, hazla de esta manera o sírvela de esta otra manera. Y bueno, gracias a ellos, a ustedes allá en Yaritawa. Qué bueno, me contabas que el menú o el menú lo pueden ver a través de las redes sociales. Me puedo comunicar con ustedes. Ustedes están haciendo el delivery en Caracas. ¿Cómo están manejando toda esta parte para hacer llegar estas exquisitezas a la gente? Bueno, este, contamos con delivery ya que, bueno, por la situación, este, es mejor que la gente no salga de casa, que se mantenga en casa. Y nosotros le llevamos la comida hasta allá, simplemente para llegar directo a la mesa. Cómo la mente. Qué más, qué más rico que te llegue la comida allá, ya está servida ahí en la casa, en la mesa. Porque tú piensas un domingo, mira, no quiero cocinar, quiero sopita. Nosotras te llevamos tu sopa hasta la puerta de tu casa, de tu trabajo, de tu negocio, donde tú deses, tienes tu taza de sopa, tu ración de sopa. Arroz chino. Arroz chino también. Tenemos también disponible. Arroz chino venezolano. Ah, no, esto es una maravilla. No cocinemos nunca, las llamamos ustedes de una vez y estamos más cómodos. Pues, perfectamente, perfectamente. Este, estamos lanzando ahorita el patacón. Es nuestro nuevo producto de la comida rápida, porque ya habíamos comenzado anteriormente con el arroz chino venezolano. Ok. Que es el típico que nos gusta, la verdad. Es el que nos gusta. Es el que nos gusta. Y bueno, de verdad que ha sido exquisito. Bueno, ahí lo tienen para probar. Y pues, el ganador también. Ajá, por ahí tenemos. Me comentaron que tenemos sorpresa, tenemos rifa. Vamos a ver cómo la vamos a hacer. Qué dinámica vamos a utilizar. Ya vamos a ver qué nos va a decir nuestra productora. Ajá. Ok, ok. Van a degustar. Vamos a ver cómo hacemos acá. Listo, listo. Tenemos entonces. Pronto vamos a estar. Como decimos, estamos acá en Millennial 95.5 FM. Es contentísimo de estar con ustedes nuevamente al aire. Gente de marca con ustedes nuevamente al aire. Tenemos que darles la gracia. Por cierto, emprender es sumamente complejo. ¿Cuál ha sido ese obstáculo o qué han tenido que superar ustedes? Que digan, wow, nos mantenemos, pero lo superamos. Bueno, la situación pandemia. Esa ha sido nuestro primer obstáculo. Pero, como siempre, le recomendamos a los demás emprendedores, sigan adelante. Perseverancia. Nunca, nunca caer. Persistir. Siempre persistir. Y bueno, nada. El sol siempre sale para todos. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Muchísimas gracias a los sabores de Lucy por estar hoy en Millennial 95.5 FM a través de Gente de Marca. Ya venimos. Vamos a un corte musical. Y volvemos con más de Gente de Marca. Ya venimos. Estamos de regreso en Millennial 95.5 FM a través de Gente de Marca. Nuestro programa súper contento de estar con ustedes. Yo quiero agradecer rápidamente a todas estas personas que siempre nos vienen apoyando. Aparte que ya tenemos nuestra próxima invitada. Quiero agradecer a servicios Maxonic, Chamo Dance, B2B Marketing Consultores, Tu Psico Asesor, Estética Soft Dent, Fulmigaciones Eco Universal, La Flor de Montalbán, Digital Solution, Centro Venezvida, Rick Burger y Detallado. Gracias por siempre estar acompañando a Gente de Marca a donde quiera que va Gente de Marca. Así que después vamos a ir hablando poco a poco de quiénes son ellos. Pero mientras tanto quiero darle la bienvenida a mi próxima invitada, Daimara Ibarra. Da Mayra. Da Mayra. Yo siempre, yo siempre cambiando los nombres. Ustedes lo saben, los que me siguen. Bienvenida a Gente de Marca. ¿Cómo estás tú? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes. Y agradecerles a ustedes por la oportunidad de compartir, de estar acá, por apoyar el emprendimiento nacional. Y bueno, nada, aquí estamos con ustedes. A ti por venir. A ti por venir. Súper contento. Tu emprendimiento se llama Potis K. Entiendo. Potis K. Cuéntame, ¿por qué se llama? ¿Por qué ese nombre? Bueno, eso es por un apodo familiar cuando pequeña. Bueno, un tío me llamaba así. ¿Cómo te decían Potis? Potis. Ah, ¿qué tal? ¿Por qué te decían Potis? No sé, de repente se le ocurrió y bueno, toda mi familia me empezó a llamar Potis y así me quedé. Y se te ocurrió este emprendimiento. Dime al aire y a mis audiencias, mis amigos de Milenia 95.5 FM, ¿de qué se trata tu emprendimiento? Ok, bueno, nosotros nos encargamos de realizar helados cremosos y frutales rellenos. Nosotros nos caracterizamos más que todo por, bueno, por nuestros rellenos y nuestros toppings con los helados. Son helados tipo tetas geniales, muy buenos. Y bueno, se nos ocurrió la idea, ya que estaba un domingo con mi mamá que estábamos, bueno, un dulcito o algo. Y yo, bueno, mamá, yo me voy a poner a hacer helado, ya a ver que sí. Bueno, de ahí surgió el emprendimiento. ¿Cuándo nace? ¿Qué año naciste? ¿En qué año se te ocurrió esto? El 23 de noviembre del 2019. Ah, bueno, pues ya vas a cumplir prácticamente dos años. Un año sí, un año y medio. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué es lo que más te ha costado, y es una cosa que necesito que los emprendedores que nos están escuchando a través de Millenial sepan, qué es lo que más te ha costado para desarrollar todo este emprendimiento, para crecer, para realmente hacer de esto una marca? Porque entiendo que esto es una inversión. ¿Y qué piensas de la publicidad y el marketing? Bueno, yo pienso que la publicidad y el marketing es algo fundamental en cualquier emprendimiento, ya que eso te ayuda a ti a impulsarte, a llegar a aquellas personas que de verdad desean que conozcan tu producto. Y bueno, lo que más nos ha costado es, bueno, como es el tema pandemia ahorita, eso de buscar, pues, de salida a llegar a esas personas nos ha costado un poco. Si quiero comprar tus productos, ¿cómo me los haces llegar? ¿Tienes Delivery en la Gran Caracas? Sí, sí, tenemos Delivery. Bueno, pueden escribir a través de la cuenta arroba potisque, allí está el enlace del WhatsApp. Allí nos pueden escribir. Nosotros nos encontramos al oeste de Caracas, especialmente en Katia, el cuartel, y Propatria, allí nos encontramos. ¿Y la llegas a todas las zonas de Caracas? ¿Tienes unas zonas específicas? Sí, sí, tenemos Delivery. También nos encontramos los domingos de flexibilización en la Cota 1000. Ah, ok. A nuestros aliados arroba rumbo extremo, los chicos de Rapel, allí. Ok, ¿eso está exactamente a qué altura de la Cota? A la altura de la, este, Altamira. A la altura del Distrito de Altamira. Sí, de Altamira. Allí nos encontramos, bueno, los domingos, bueno, los esperamos. Con todos los fitness, allá haciendo ejercicio, además viniendo estos helados maravillosos. Sí. ¿Cuál es el sabor que más te piden? Parchita, coco y chocobrownie. Ajá, ¡ay, parchita! Sí, son los helados más solicitados. Parchita y coco. Parchita, coco, chocobrownie, que es nuestro clásico, que fue con el que empezamos y arrancamos este sueño. Con chocobrownie. Chocobrownie. Trajiste chocobrownie, vamos a rifar chocobrownie, no se te olvidó. Traje minichip, que es nuestro sabor nuevo y es un sabor que ahorita, bueno, lo estamos haciendo y, bueno, lo traje acá para que compartir. Qué bueno. De verdad, estoy súper contento de tener emprendimientos acá en Venezuela a través de Millennial 95.5. Gente joven que todavía apuesta a este país. Mucha gente dice, no, vale, mira, esto se acabó, hay que apagar la luz y vámonos. Señores, todavía tenemos oportunidades y debemos seguir ayudando a Venezuela a seguir adelante porque vamos a salir adelante. Un ejemplo de gente de marca, un ejemplo del gran equipo maravilloso de Millennial, un ejemplo de nuestra emprendedora que nos acompaña y todos los emprendedores que han pasado por gente de marca durante estos cuatro años. Este año cumplimos cuatro años al aire. Estamos súper contentos, de verdad, de estar acá acompañándonos día a día. Hay una rifa, me dijeron por ahí, la productora me dijo, mira, por ahí hay una rifa, cuéntamelo tú. Ok, hay una rifa, pero tienen que escribir y colocar nuestro lema que se llama, te estás pasando si no las pruebas. ¡Ay, mamá! Eso lo tienen que escribir. Te estás pasando. Pero escúchame. Te estás pasando. Te estás pasando si no las pruebas. Ah, bueno. Vamos a ver, se los vamos a decir rapidito. Te estás pasando si no las pruebas. Escriban a arroba potiscake, los que nos están escuchando a través de Millennial. Síganla rápidamente. Arroba potis con y, skate, ok. Tiene ese, cakes de, como de postre, ok, potiscakes, al final ese, y escriban, te estás pasando si no las pruebas. Te estás pasando si no las pruebas. Y se van a ganar unas tetas de helado. De helado, estamos claros que es de helado, vamos a estar aclarando eso. ¿Cómo? ¿El mensaje de quién? ¿De dónde? Ah, es verdad, ya vamos para allá. Producción que nos está dando indicaciones, ya tú sabes cómo es María Laura y todas nos conocen a María Laura, la queremos mucho. Dame un mensaje para estos emprendedores que nos están escuchando. Bueno, yo les quiero decir que no se rindan. Siempre llegan momentos de altos y bajos y en ese momento en que uno dice, bueno, ya, ya voy a cerrar, no puedo. Confíen en ustedes, confíen en su producto. Tengan mucha confianza en ustedes que sí se puede, sí se puede. Y disciplina, yo creo que disciplina es importante. Disciplina y constancia. 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 Bueno, nada, muchísimas gracias por estar acá en tu marca. Recuerden ustedes, tetas, tetas pasando si no las pruebas. Y bueno, vamos a estar viendo quién fue la ganadora. Lo podemos ver de una vez en tu teléfono, si quieres lo decimos de una vez. Rápidamente, revisamos, revisamos a toda la gente que nos está escuchando a través de Milenio 95.5 FM. Ella dijo algo muy importante. Constancia. Disciplina. Eso son dos ingredientes para alcanzar el éxito. La gente ve la punta, el iceberg siempre. Dice, wow, qué suerte tiene Rey Emprende. Qué suerte tiene Potisque. Ha llegado al éxito. Eso ha sido trabajando duramente. Creyendo en todas las cosas que están haciendo. Así que no pueden dejar de hacerlo, señores. Los que nos están escuchando, los que van ahorita en el vehículo, los que van manejando, analicen, piénsenlo. Con esta buena música que ya dentro de poco vamos a estar colocándole nuevamente por FM, vamos a darle y pensar, decir, bueno, para dónde voy, cómo me dirijo. Y la idea es esa. Seguir creciendo, seguir avanzando para que Venezuela siga creciendo. Vamos a estar revisando, vamos a ver si ya tenemos ganadores. Ya nos están conectándose rápidamente por acá. Nuestra amiga que nos trajo unas ricas, lo digo, helados. Ricas tetas. Así mismo, unas ricas tetas. Ustedes están claros que eso es un helado de Venezuela. Aquí está la gente de Operación Muerta de la Risa. O sea, ya sabe qué te estás pasando si no las pruebas. Aquí lo tengo. Ajá, tenemos ganador, tenemos ganador. Y sí lo puso. Te estás pasando si no las pruebas. A ver, a ver. Yulimar 73. Nuestra ganadora del día de hoy, Yulimar 73. Muchísimas gracias por participar en Gente de Marca. Y te vas a llevar tremendas tetas. Cuéntame. Te poné de acuerdo para el premio. Ajá. ¿Cómo vamos a retirar el premio? Escriba en esa cuenta, Potis Cake. Nuevamente, la ganadora. Y pónganse de acuerdo con ella que les va entregando esas ricas tetas de helado que les va a encantar. Por cierto, son grandes esas tetas. Sí. Así que vamos a un cuarto musical. Y ya volvemos con más de Gente de Marca a través de Millenials 95.5 FM. Ya venimos. Ya regresa Gente de Marca. Buenas tardes. Estamos ya de regreso en Gente de Marca a través de Millenials 95.5 FM. Súper contentos. Debo agradecer nuevamente a todos estos anunciantes que nos ayudan. Que nos han seguido durante estos cuatro años. Este año cumplimos cuatro años. Y estamos con Servicios Maxonic. Todo lo que tengas. Cualquier problema que tengas. Con tu equipo Apple tienes que contactarlos. Síguelo ya. Arroba Servicios Maxonic. Chemo Dance para que aprendas a bailar. No tengas esos dos pies zurdos. Esa tabla en la espalda. B2B Marketing Consultores. Pues nuestro equipo de marketing y publicidad que nos ayuda a todo lo que necesitamos. Nuestra amiga Tu Psico Asesor. Un alma a tu servicio. Es momento de pedir ayuda. Pídela. Estética Soft Dance. Nos ayuda a tener una maravillosa sonrisa. Fumigaciones Eco Universal. Pues todo lo que tenga que ver con plagas. Fumigaciones. Contáctalos a ese mismo Instagram. Arroba Fumigaciones Eco Universal. La Flor de Montalbán. Señores, carne de primera. Todo lo que tenga que ver con embutidos. Tienen que dirigirse a la Flor de Montalbán. Ellos están ubicados en Montalbán, en Juan Pablo II. Síganlo a través de arroba La Flor de Montalbán 2. El número griego. Y se van a dar cuenta. El número romano. Pero ya yo metí los griegos en esto. El número romano. Y se van a dar cuenta lo que tienen. Puro lomito tienen ahí. Digital Solution CCS. Nuestros aliados a nivel técnico de celulares. Las mejores marcas. Digital Solution CCS la tiene para ustedes. Centro Venex Vida. Salud y Bienestar. Prometen salud y bienestar. Están llenos de profesionales. Fisioterapias. Terapias de lenguaje. Neuropediatría. Tienen muchísimas especialidades. A unos costos sumamente accesibles. Y ahora más. Que necesitamos estar llenos de salud. Rick Burger. Tienen que llamar a estos panas de Rick Burger. Rick Piso Burger. Las mejores hamburguesas de Caracas. Tienen una que se llama Hulk. Ya. Ya pensaron ahí. Agarra tu vida. Ya había todo el mundo de producción. Cuidado con el mentolito. La cosa no. Es una hamburguesa de color verde. O Avatar. Que es una hamburguesa de color azul. Y nuestros panas de Detallado. Detallado es una franquicia. Que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con limpieza del hogar. Cosméticos. Mantenimiento. Son excelentes. Ellos de hecho están ubicados en Higrote. En el estado Miranda. Y pueden seguirlos a través de arroba detallado. VZLA. Así que bueno. Muchísimas gracias a todos esos amigos. Todos esos anunciantes que vienen con nosotros. Siguiéndonos. Desde donde venimos. Tenemos un invitado especial. Y quiero que escuchen bien este mensaje. Están abiertas las postulaciones para el 2021. Al programa de liderazgo juvenil. Robles del futuro. ¿De qué estoy hablando? La asociación civil grupo. Alfa. Ya abrió las postulaciones por un proceso de selección. Este año 2021. Acerca de Robles del futuro. Eso va dirigido. A jóvenes estudiantes. De educación media. Que quieran maximizar su potencial. Como líderes. De influencia positiva. Y generar bienestar. En sus entornos. Son excelentes. Cuando tú los sigues en su red social. Te vas a dar cuenta. Y en YouTube sobre todo. Tienen unos videos. Donde muestran lo que han hecho jóvenes. De esta edad media. Estamos hablando entre 12. 15. 16 años. Que han apoyado comunidades. Que han ayudado a gente desvalida. Que justamente es ese futuro. De Venezuela. Que nosotros. Queremos. Y necesitamos. En estos momentos. Podernos apoyar. Poder querer hacer crecer el país. Aparte de estos emprendimientos. Que nos acompañan. En gente de marca. También necesitamos. Esos jóvenes. Y que mejor. Que esa juventud. Que de verdad. Quiere hacer las cosas bien. Para el país. Así que. Robles del futuro. Se encarga justamente. De apoyar. De motivar. De hacer crecer. A estos jóvenes. En edad media. Que quieran. Potenciar. Y por supuesto. Ser líderes. En su comunidad. En sus proyectos. Etcétera. Etcétera. Así que ya abrieron las postulaciones. Búsquenlo. A través de Robles del futuro. Para que puedan. Informarse un poco más. De qué se trata. Y de qué va todo esto. Porque ya abrieron las postulaciones. En este año. Agradeciendo a todas las personas. Que se nos están conectando. También en Gente de Marca. Que es nuestra red social. En nuestra cuenta de Instagram. Y bueno. Vamos a estar comunicándonos. Dentro de poquitos segundos. Con este. La persona encargada. De explicarnos bien. De qué viene todo esto. Robles del futuro. Ella se llama Alejandra Elena. Ya dentro de pocos minutos. La vamos a tener. Ya me van a indicar. Si ya la tenemos al aire. Alejandra. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Rey. ¿Cómo estás? Bueno. Encantado de tenerte nuevamente. Acá en Gente de Marca. Muchísimas gracias. Yo también encantada. Y bueno. Felicitaciones por este. Relanzamiento. Esta nueva fase. De Gente de Marca. Gracias a ti. Creo que tenemos un eco por ahí. Un radio o algo. Que está en tu casa. Si puedes bajarle un poquito de volumen. Te lo agradecemos. Para no tener ese feedback. Este. Pues nada. Abrieron las postulaciones. Ya. Yo siempre. Muy pendiente. De lo que hace Robles del futuro. Porque ya están creando. Juventud. En la edad media. Que puedan ser líderes. En un futuro. ¿Cómo va esto? Cuéntame un poco. Bueno. De problemas de su entorno. Qué bueno. Qué bueno. Este. Ya abriste las postulaciones. Quiero que me indiques. O indícale a nuestra audiencia. De Millennial 95.5 FM. Y lo que nos están viendo. En red social. ¿Cómo son estos sistemas de postulaciones? ¿Cómo me postulo? ¿Qué debo hacer? Muy bien. Como decíamos. Ya los jóvenes deben tener los 13 años cumplidos. Estar estudiando al menos séptimo año de bachillerato. Y deben postularse a través de nuestras redes sociales. AC Grupo Alfa. Ese alfa se escribe con PH. Como el alfa griego. AC Grupo Alfa. Y allí van a encontrar el link al formulario de postulación. Que es una planilla bastante sencilla de llenar. Donde además de sus datos personales. Y los de sus padres. Que deben autorizarlos. Van a poder completar información sobre sus sueños. Aspiraciones. Gustos. Y actividades preferidas. Luego de que llenen ese formulario. Nosotros vamos a estarlos contactando. Para el proceso de selección. Que consta de tres partes. Una conversación personalizada. Con el equipo de la asociación. Y el joven aspirante. Luego los que avanzan. Entonces van a pasar a una convivencia virtual. Que va a estar súper divertida. Con muchas actividades. Y dinámicas. Y luego entonces los que avanzan. Pues tendremos una conversación. Con sus padres o representantes. Para que bueno. Finalmente podamos seleccionar. A los 45 jóvenes. Que van a ser becados. Para participar en Robles del Futuro. Durante dos años académicos. Wow dos años. Cuéntame que lleva esta beca. Porque yo he visto videos. Y de verdad debo felicitarlos. He visto trabajos y videos. Donde estos jóvenes. Pues son influencias. Son líderes. Hacen cosas maravillosas. Esta beca que incluye. Para estos jóvenes. Que quedan seleccionados. Muy bien. Hay una cosa importante. Que voy a decir en este momento. Y luego te comento. Las postulaciones están abiertas hasta este sábado 10 de abril. Así que todos los jóvenes que nos están escuchando. O los padres que se motiven a informarle a sus hijos. Sobre Robles del Futuro. Deben hacerlo muy prontito. Robles como te contaba. Son dos años de actividades. Que trabajan. Primero en el fortalecimiento de la personalidad de los jóvenes. Con contenidos y dinámicas. Sobre planificación. Autoestima. Autoconfianza. Oratoria. Habilidades y talentos. Fortalezas e inteligencia emocional. Una vez que los jóvenes ya. Comienzan a trabajar su yo interno. Y a fortalecer su carácter. A descubrir sus talentos propios. Y sus capacidades. Sus fortalezas. Entonces en el segundo año del programa. Pasan a ejecutar. Diseñar y ejecutar. Un proyecto social. Con impacto. En la comunidad. Y es un proyecto que ellos mismos deciden. Sobre quienes quieren incidir. Entonces así trabajan. Su liderazgo de influencia. Trabajan presentaciones efectivas. Trabajan diseño y ejecución de proyectos. Y bueno. Comienzan a poner en práctica. Ese liderazgo. A través de acciones concretas. Que además luego. Le permiten desarrollar. Y tener un conocimiento. Conocimiento para aplicarlo. En cualquier área. De su deseo. Bien sean proyectos personales. Proyectos económicos. Pero siempre teniendo en cuenta. El impacto que tenemos. En nuestra sociedad. Al aportar. Cosas para el crecimiento. Y ser agentes de cambio. Wow. Increíble. De verdad. ¿Cuántos años llevan haciendo esto ya Ale? Mira la asociación este año. Cumple 10 años. Por lo tanto. Estamos muy contentos. Van 9 cohortes. De jóvenes Robles del futuro. Son 120 jóvenes. Egresados formalmente. Del programa. Más de 300 jóvenes. Que han pasado por nuestras filas. Por el programa Robles. Y se han llevado. Muchísimas herramientas de vida. Muchísimas competencias. Socioemocionales. Ejecutivas. Digitales. Ciudadanas. Entonces son chicos y chicas. Bueno que tú los has tenido en tu programa. En otras oportunidades. Son chicos empoderados. Muchachos que además. Están aportando. Están aportando para sí mismos. Para sus familias. Y para nuestra sociedad. Bueno. Tú sabes muy bien que gente de Marques. La casa de Robles del futuro. Muchísimas gracias. Siempre por preferirnos Ale. Éxito. Y bueno. Pendientes. Esta es la invitación. Ya nos quedan segunditos. Es la invitación. Para que vuelvan. Y puedan conectarse con usted. Y postularse. Seguro. Hasta este sábado 10 de abril. A través de nuestras redes. Arroba. A. C. Grupo. Alfa. Nos encuentran. Y cuando googleen. Robles del futuro. Seguro nos encuentran. Bueno. Muchísimas gracias Ale. Bueno. Éxitos. A toda esa gente que se va a postular. Y bueno. Esta es tu casa. Gracias por conectarte con gente de Marques. Vamos a un corte musical. No. Vamos a darle la bienvenida. Y allá nuestro próximo invitado. Que lo tenemos en línea. Ya detallado. No. Estamos en eso. Estamos buscando. Fíjense. Vamos a hablar en estos pocos minutos. Ya son las 2 y 51 de la tarde. Acá. A través de Millenials 95.5 FM. Se fue súper rápido hasta ahora. Y vamos a hablar un poco del próximo invitado. Él se llama Frank. Y nos va a hablar de detallado. ¿Qué es detallado Venezuela? Detallado Venezuela es una franquicia. Donde ahora ustedes tienen la posibilidad de hacer negocio. ¿Qué estamos buscando en estos momentos? Hacer negocio. Crecer. Tener dinero y desarrollarnos. Él nos va a dar la posibilidad de tener una franquicia. Y además productos de primera calidad. Que van enfocados y direccionados a todo lo que es limpieza. Higiene corporal. Todo lo que tenga que ver con productos químicos. Que nos van a servir a unos precios sumamente accesibles. ¿Te interesa? ¿Te interesa emprender? ¿Te interesa crear un nuevo negocio? Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir nuestro próximo invitado. Ya lo tenemos en línea. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Bienvenido gente de marca. Mi pana Frank. Buenas tardes. Ray. ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien? Una vez más agradecido contigo y todo el equipo. Por la invitación a tan excelente programa. A ti. A ti nuevamente por estar en gente de marca. Estaba hablando justamente de detallado. Pero quiero que seas tú que le explique nuestra audiencia de Millennial 95.5 FM. ¿De qué viene detallado? Ok. Bueno. Primero que nada. El nombre detallado es en honor a la zona donde nuestra casa matriz es originaria. Porque es de Higuerote. Que hablan de todo lo que sea granel es detallado. Pero ¿de qué realmente es nuestro negocio? Somos un modelo de negocios enmarcado en el sistema de franquicia cuyo objetivo principal es la comercialización y distribución de productos de limpieza, cosméticos e higiene personal a granel a través de estanques dispensadores. Con eso somos amigables con el medio ambiente debido a que reutilizamos el plástico, ahorramos el consumo energético y por supuesto ahorra dinero el consumidor final. Fíjate algo, qué interesante suena esto. Nos queda apenas dos minutos de programa uno. Y quiero que digas en este minuto que nos queda, si yo necesito y quiero hacer negocios con detallado en Caracas o en otra parte de Venezuela, ¿cómo hago? ¿Llegas? ¿No llegamos? ¿Qué hacemos en ese momento? Claro, sí llegamos. Ahorita en ese momento nuestro crecimiento está dado en todo el estado Miranda y Gran Caracas en los próximos meses, pero hasta ahorita para hacer negocios con nosotros te comunicas por nuestras redes sociales, el Instagram, arroba detallado BZLA o a través de nuestro WhatsApp Business que es el 0424 123 2974. Ahí te damos toda la información que necesitas para emprender con nosotros y crezca junto con nosotros. Bueno, todas las personas que nos cuidaban de escuchar ya saben cómo contactarlos. A través de detallado BZLA que es su cuenta de Instagram, escriban rápido, investiguen porque de verdad es una buena oportunidad de negocio que como bien lo decía Fran, pues ya está abarcando toda Venezuela. Llegamos al final, Fran, estos minutos aquí son sumamente rápidos. Gracias por conectarte una vez con Gente de Marca. Ok, perfecto. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Estamos prestos siempre a estar allí con ustedes porque de verdad para nosotros es un privilegio ser miembro de Gente de Marca y ser partícipe en todos tus programas. Bueno, muchísimas gracias Fran, pendiente entonces, gracias por eso. Y bueno, saludos a Higuerote, mucho calor por allá. Sí, mucho calor, realmente el calor está fuerte, fuerte, pero recuerda que estamos en Semana Santa y esta es una zona playera. Y voy a despedirme en este minuto que me queda aquí con nuestro eslogan, no tienes más flechas, compra en detallado. No me llevas nada, además que estás en zona playera. Tú sabes cuánta gente te está envidiando que acaba de escuchar eso, que están aquí secos y quieren irse a Higuerote a rumbear. No se puede, señores, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Bueno, pero de todos modos la envidia va a ser de gratis, hermano, porque es una zona playera, pero realmente tenemos que cuidarnos porque estamos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y estamos simplemente en la cuarentena, pues estamos trabajando directamente en la oficina con el mínimo de personal y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. No cero playa en este momento, de verdad que sí. Como debe ser. Y bueno, y agradecido que tú ya dejaste de tirar flechas y estás con nosotros acá en Gente de Marca, como siempre todos los años. Bienvenido como aliado, de verdad, se te quiere un mundo checo. Bueno, saludo, hermanito. Gracias, muy amable. Saludos a todo el equipo. Bueno, eso fue nuestros amigos de Detallados Venezuela. Tienen una oportunidad de negocios que pueden aprovechar. Síguenlos ya. Arroba Detallados BZLA para que vean qué oportunidades de negocio tenemos. Queremos crecer, queremos emprender y ellos están llegando a Venezuela. Tienen buenas estrategias de negocio, ¿ok? Quiero hablarles ahora de B2B Marketing Consultores, una agencia de publicidad y marketing que ayuda a todos estos emprendedores a crecer a todos estos emprendedores a crecer, a postularse, a hacer branding de marca, a publicitarse, a crecer en líneas generales. Son asesores profesionales. Tienen más de ocho años haciendo lo que hacen. Hacen eventos. Síguenos a través de B2BM Consultores y vean todo lo que tienen para ofrecerles B2B Marketing Consultores a todos ustedes, no solo emprendedores, empresa, negocio, porque de paso son asesores de negocio. Tienes una empresa, quieres capacitar a ese personal, también te capacitan con excelentes cursos de venta, de neuroventa, de publicidad, de atención al cliente, que es sumamente importante en estos momentos porque ahora tú vas a cualquier sitio y quieren patearte, no te quieren, te tratan así como que bueno, eso es lo que hay, llévatelo y no se trata de eso, señores. Siempre fuimos muy buenos, muy calurosos a la hora de atender a nuestros clientes y el venezolano es así, ¿vale? El venezolano es pana, dejemos, no olvidemos eso, no olvidemos nuestras esencias y sigamos siendo bien pana, porque a veces nos tratamos súper mal. Y bueno, agradecidos por supuesto con toda la gente de B2B Marketing Consultores que hace y ayuda muchísimo a todos estos emprendedores. Nos han dado muy, muy buenos saludos a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba gente de marca, muchas gracias. Muchas gracias también a todas estas personas que nos escuchan a través de Millennial FM 95.5 FM. Recuerda siempre, ¿quieres estar en Gente de Marca? ¿Quieres una marca? ¿Eres emprendedor? ¿Quieres darte a conocer? Sencillo, manda un mensaje al directo, al DM de nuestra cuenta que es arroba gente de marca con dos A. Escríbenos y ahí me quiero o quiero estar con ustedes en el programa. Y estarás aquí con nosotros en el programa saliendo por esta maravillosa multiplataforma que es Millennial 95.5 FM, que además estamos líderes en la capital, líderes en todos lados. Buena música, somos máximo aquí en Millennial 95.5 FM. Porque además lo hacemos con muchísimo cariño, lo hacemos con muchísimo profesionalismo y estamos ustedes acá con buena música, tripiándonos gente de marca en Millennial 95.5 FM. Agradecidos de verdad por habernos acompañado el día de hoy acá en Gente de Marca con todo el equipo técnico, con toda la producción. Nuestro primer programa lunes 5 de abril. Recuerden, nos vemos a las 2 de la tarde el miércoles 7 con un programa especial, cumplo años, señores, cumplo años. Así que bueno, nos vemos este próximo miércoles. Besos, besos, nos vemos a las 2 de la tarde. Gracias por estar con nosotros en Gente de Marca. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que no falta producción, nada. Recuerda que me están dando el eslogan y todo porque se les quiere muchísimo. Y recuerden que ustedes pueden ser o tú puedes ser Gente de Marca. Se les quiere mucho. Nos volvemos a ver miércoles 2 de la tarde. Chao, chao. Cerramos el capítulo Entre Marcas y Noticias con Reinaldo Altiver. Lunes y miércoles de 2 a 3 de la tarde por Millenials FM. Somos tu conexión en la red. Conéctate con nosotros en una próxima entrega porque tú puedes ser Gente de Marca. Epapst, que no te agarre la cola. Por ahí no, que está trancado. En Millenials FM te lo decimos así y queremos que llegues rápido y seguro a tu destino. Sintoniza de lunes.